¡Hola! ¡Buenos días, mi gente! Bueno, pues hoy vamos a visitar el barrio de Rockaway Beach, en Queens. Desde Rockaway Beach, Queens, New York City, vuestro amigo Jordi. ¡Hola, mi gente! Bueno, pues ya estamos aquí en Rockaway Beach, en el condado de Queens. Vamos a enseñároslo un poco y a ver qué os parece. Rockaway Beach, también llamado Rockaway Park. Y con una pequeña sección, subsección, subbarrio que se llama Seaside. Vamos a visitarlo. Rockaway Beach, una de las vivieras irlandesas de los Rockaways. Se calcula que un 36% de su población son de origen irlandés. Aquí también se celebra el desfile de St. Patrick. Y de hecho, después del de la quinta avenida, es donde más gente viene a verlo. Vamos a ver la playa. Todos los barrios de los Rockaways tienen más o menos coordenadas parecidas. Ya que es una península. Por lo tanto, en el norte está Jamaica Bay. En el sur, el océano Atlántico. La Beach 95 en el este. Y la 102, la Beach 102 o la 108, dependiendo de quién te lo diga, en el oeste. Unas 3.000 personas, 3.500 más o menos, es fluctuante. Viven aquí, en verano hay más. Y las demográficas son muy parecidas a Hamels. Un 62% son blancos, un 26% son afroamericanos, un 7% son latinos y un 5% asiáticos. Como cosa curiosa, deciros que la cantante Patti Smith vivió, y de hecho creo que se crió aquí. Y eso es todo para Rockaway Beach. Espero que os haya gustado. Desde Rockaway Beach, Queens, New York City, vuestro amigo, Jordi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!